Este fin de semana registró veros sucesos violentos en el estado de Michoacán. Durante el sábado 18 de abril fueron asesinados padre e hijo en el municipio de Churumuku. En Zamora, un joven fue asesinado y su cuerpo dejado en un camino de terracería. Más tarde, en Zamora, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia El Sacrificio. En Tanoato, Michoacán, dos personas murieron tras un fuerte choque en la carretera Tanoato-Villahermosa. En la tenencia aérea del rayón fue localizado un cuerpo semidesnudo en el canal de Riego. Durante el día se registraron bloqueos carreteros y enfrentamientos armados entre Mújica y Nueva Italia. En la autopista siglo XXI, siete miembros del equipo de prensa del gobernador estatal sufrieron un accidente carretero cuando circulaban por el municipio de Gabriel Zamora con rumbo a la costa michoacana. Seis hombres fueron detenidos por la Guardia Nacional en José Sixto Verduzco luego de un enfrentamiento armado con los soldados. Durante los primeros minutos del domingo 19, un hombre fue crucificado en el municipio de Uruapan supuestamente por robar. También en Uruapan fue localizado sin vida un hombre baleado en la comunidad de Mata de Plátano. Un hombre perdió la vida apuñalado en la colonia Miravalle ubicada en Morelia. Nueve personas resultaron heridas tras la volcadura de un autobús en la carretera libre hacia Arteaga. Grupos antagónicos realizaron 11 bloqueos en la región Tierra Caliente, quemaron negocios y camiones a su paso. Y en Jacona, un adolescente de 14 años fue baleada en la colonia Palito Verde. Su estado de salud se reporta como grave. Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.